Entonces estamos viendo que motivos hay que sean verdaderamente fundamentales y que motivos son superficiales en eso que llamamos raíces. Les he usado el calendario como ejemplo. Si nos basamos únicamente en una modalidad de la cultura, tal o temprano nos vamos a sentir con un sabor de paciente. Alguien estaba comentando aquí el otro día que lo que hace que la gente pierda la religión, ¿qué cosa es? ¿Quién lo mencionó? Sí, ella hablaba de una falta. La gente echa de menos algo y trata de encontrarlo en la religión. Si en lugar de buscarlo es la religión, la gente primero se sentara a reflexionar a ver qué es lo que estoy echando de menos, lo encontraría fácilmente. Pero la realidad es que la persona va de una en otra religión durante su vida y peor, hay quienes ni siquiera hacen eso, sino que se queda de la primera porque les tocó desde arriba. Y al final están desconcertados como al principio, es por eso que nadie se va voluntariamente de la tierra. Entonces la cuestión es reflexionar qué es eso, que estamos echando de menos, que queremos tener y que la religión nos promete. Uso este ejemplo porque lo mismo pasa con lo que llamamos raíces. ¿Cómo estás Arturo? Realmente lo que nos convoca a nosotros a las raíces, sobre todo los que han pasado por grupos de tradición, es una actitud más religiosa que intelectual o académica o tema bien de tipo, ¿sabes qué? Yo creo en el asunto y le tengo ofensión. Eso es lo que a mí me trae. Si no fuera así no está bien, sí. Bueno, según John, lo que se busca es la certidumbre, o sea, tener la seguridad de algo. Entonces uno de los recursos es la ciencia, la religión, no sé, el arte, cualquier cosa que permita desarrollar el sentido humano, ¿no? Mira, no quiero que sea Jung porque es una síntesis demasiado resumida de lo que has hecho. No es la certidumbre de algo. Porque si a esas vamos, bueno, yo tengo la certidumbre por el periodo que si me doy un cabezazo contra la pared me va a doler. Y eso, ¿sabes qué? Es una certidumbre. Y esa certidumbre no llena mis expectativas, mis deseos, ni mis necesidades espirituales. Por eso, el asunto es la incertidumbre. Si el ser humano vive en la ruta, es no saber en dónde está... Es certidumbre e incertidumbre respecto a algo muy específico. La existencia. Ahora, lo interesante es que si lo interpretamos como duda, podemos, la mente nos dice, entonces la respuesta es lo que te da el descanso. Entonces lo que tú buscas es una respuesta. Y como cultura occidental estamos condicionados a pensar que una respuesta es en términos de palabras. Y si así fuera cualquier diccionario, un saco de palabras, respondería a nuestra expectativa espiritual de Cici. Y por otro lado, agregando, yo creo que es una sociedad de sentimientos deprimidos e indefinidos. Hay que tener en cuenta que cada cultura es como un organismo. No hay uno perfecto porque la perfección es solo una idealización. Un organismo es una lucha. Entonces cuando una persona con esos sentimientos deprimidos e indefinidos, su cuerpo los empieza a... el cuerpo naturalmente trata de sacarlos, pero la sociedad los deprima. Entonces expresa fácil de una indefinición de lo que quiere. Y a la hora de que se le presenta la primera oportunidad que le permite explayar esos sentimientos, claro. Yo he visto a personas llorar frente a un... no sé, perdón la expresión, pero ante alguien que trajeron de Cuba para pasar el palo mayumbre. Y la verdad, este... esta persona se dejó llevar por los sentimientos que tenía deprimidos, no por el trabajo esotético. Y no por el asunto propio. Pero se malinterpretan. Y ahí viene el fenómeno que se está dando en México de que esta religión afro... no la religión afro, no la seriana, sino más bien la deportación, que es la que llega acá. Porque está haciendo muchos adeptos y es mucha gana lo que se trae detrás. Realmente es negocio. Eso sin criticar a la gente seria que siempre lo que sea. Pero fíjate que... Bueno, yo creo que también hablar muy general de estos términos publicados históricamente nos causa problemas. Porque yo supongo que no han sido iguales los periodos de creencias a través de la historia. E inclusive, bueno, si tomamos en cuenta la separación de la Torte Cayo y su propio desarrollo en comparación con el viejo mundo, ¿hay diferencias de los tantes también? Sí. Tenemos que tener en cuenta el contexto histórico. Fíjense que hay una... cuando estamos buscando una verdad, una certidumbre, o como la queramos llamar, sea por la vida religiosa, la política, la cultural, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está en proceso. El proceso ha involucrado por lo menos dos entidades diferentes, a veces hasta tres. Una es, digamos, el ser humano. Y la otra es la cultura. Ambas estilidades son seres vivos, seres que nacen, se desarrollan, a veces se reproducen y siempre mueren. Y como seres vivos son seres en conflicto con su entorno. Porque si un ser fluye absolutamente con su entorno, entonces no estamos hablando de un ser vivo sino de una hoja al viento, ya esa hoja está muerta. ¿Bien? Todo ser vivo se caracteriza por que una hoja le echa raíces. ¿Por qué las echa? ¿Por necesitar? Para afirmarse a fin de que no se le lleve el viento, a fin de que no lo mueva cualquiera. Necesita primero su espacio. ¿Por qué nosotros queremos tener nuestro propio espacio? ¿Por qué hablamos de respeto o de derechos, derechos humanos y cosas así? Estamos reafirmando la necesidad de tener un espacio propio. Es decir, no ser simplemente una hoja en el viento. En otras palabras, un ser vivo, hasta una hormiguita, tiene su nivel de rebeldía y sus ganas de ser y su voluntad. Y si es necesario le pasa por arriba a otra hormiguita, ¿eh? Porque de eso se trata. Por ejemplo, nosotros le pasamos por arriba al pollo que nos comemos, a la cor que nos comemos, a tantas otras experiencias, le pasamos por arriba. Y eso no es que esté mal ni bien, no se trata de cuestiones morales, no se trata de cuestiones de supervivencia. Luego, lo primero es saber que estamos en lucha, como seres humanos, como seres biológicos, si ustedes quieren. Y lo segundo, que la cultura también está en guerra. ¿Cuál es la guerra de la cultura? ¿Qué procura una cultura? El acuerdo. Expandirse, hacer acuerdos, pero para hacer acuerdos primero tiene que definirse. Definirse y para definirse, elaboro un conjunto de símbolos. Les pongo un ejemplo, una cultura adquiere una lengua como emblema. O una religión, ¿eh? Afirmarse también. Sí. Afirmarse para expresarse. Y para afirmarse necesita poner límites y decir yo soy él y no soy aquello. Entonces, estamos tratando de buscar esa verdad o esa confirmación esencial que nos lleva a las raíces. No debemos olvidar de que nosotros mismos somos un sistema en conflicto con el medio. En un conflicto en vías de solución o con la esperanza de solución, pero que todavía no está solucionado. Y la cultura también lo es. En otra palabra, nosotros estamos cambiando permanentemente. Por eso un día queremos una cosa y al otro día no. Un día estamos muy animados y después ya se vuelve una rutina. ¿Sí? Pero no, eso no creo que sea cambio. Más bien, Litchin lo considera como los vaivenes del corazón, ¿no? Sí, bueno, si quieres cambiar. ¿O te sientes a gusto y mañana no? ¿Quién sabe? De hecho, tenemos cambios mayúsculos y cambios pequeños. Obvio, fue lo mismo que queríamos al nacer. Lo único que queríamos era chupar. Que ya después de ir creciendo y al crecer fue cambiando muchísimo. También. Y va a seguir cambiando. Y lo deseable es que siga cambiando nuestro expectativo, nuestro interés. Sí. Y lo deseable es que ese cambio sea cada vez más inclusivo. Es decir, que se amplíe nuestra base de, nuestra base, nuestra plataforma para hacer, que es nuestra identidad. Es decir, yo soy en la medida en que me identifico hoy mismo como un ser. Habría que definir identidad. O sea, yo lo intuí hace veintitantos años que lo que había que tener es principios de identidad y razones de existencia. O sea, si no tienes nada de eso, eres una hoja al viento. Identidad es un resultado. Un resultado que se involucra en las emociones, la mente, incluso el cuerpo físico. Se involucra en todo nuestro ser y da una sensación de confort, de estar donde uno debe estar. Y para llegar a ese resultado, la identidad se basa en conjuntos de símbolos. Conjuntos de símbolos. Simplemente, el símbolo es lo que nos comunica con la realidad. La realidad no la vemos de forma directa, sino a través de un símbolo. O sea, una forma, un color, una palabra, un significado, lo que ustedes quieran. Pero nuestro contacto con la realidad, en tantos seres humanos, es a través de símbolos. Nosotros nacemos como entidades. Nos volvemos identidades en las medidas que elaboramos una identidad al empezar a manejar símbolos del ambiente. ¿Ves? Por ejemplo, el niño al principio no tiene ninguna identidad, ni sabe que debe tenerla, pero al poco ya nota que si no adquiere cierto vocabulario no se entiende ni lo adquiere. Y entonces va a estar probado o va a sufrir. Lo mismo le pasa incluso en animales, solo que la identidad de los animales son mucho más limitadas en comparación con la nuestra. Nuestra identidad se ha, se basa, se ha desviado, si quieres, hacia la cultura. Se basa en la cultura. Y la cosa puede llegar al punto de que ya estamos muy separados de nuestras bases animales. Por ejemplo, una persona cuya identidad es únicamente una creencia religiosa. Se está basando 100% en una cultura. Y esa cultura, esa creencia religiosa, puede estar ordenando, porque hay cosas en contra de su propio cuerpo, en contra de sus emociones. Puede estar reprimiéndola. ¿Ves? Es decir, llega un punto en que la identidad puede ser lo contrario de lo que realmente buscamos. Uno tiene que estar muy cuidadoso. Uno tiene que estar consciente de que somos un sistema de cambio y la cultura en la que nacimos también es un sistema de cambio. Y en el caso nuestro que vivimos es una cultura de transición. Es decir, hubo un periodo antes de los españoles y hay un periodo actual de formación, de reformación, si ustedes quieren. Tenemos que tener en cuenta que además la cultura prehispánica era un sistema de transición. Es un sistema en evolución. La tortequidad estuvo evolucionando durante miles de años. A ver, ¿cuál podríamos decir que es el primer aspecto de la tortequidad en la historia? Primero elemento simbólico y también material. ¿Nahualismo? Bueno, el nahualismo, de hecho el nahualismo está en todas partes, el chamanismo. ¿El calendario? No. ¿Las matemáticas? No, antes, antes hubo algo mucho más esencial, mucho antes de que hubiera calendario. ¿El idioma? La lengua. Bueno, las lenguas están en todas partes. ¿Es algo específico de el avatar, el cristo, como ustedes llaman? La serpiente fumada. Y en la cosmovisión, ¿qué representaba el maíz? Su mismo nombre lo decía, Zen, uno. Representaba la unidad. La unidad no como principio, sino la unidad como objetivo. Como aquello que uno quiere llegar a ser. Entonces, ¿cuándo hace más o menos que se empezó a cultivar un maíz? ¿10.000 años? 10.000 años. Fíjense que más de la mitad del tiempo hasta usted quedaba, la tortequidad ha carecido de caletario, de matemáticas bicimales, de lengua en agua, de todo lo que ustedes pueden identificar como raíz. En otras palabras, la tortequidad fue evolucionando. Es absurdo pensar que esa evolución debe quedar trunca y debe detenerse en el momento que llegaron los españoles, solo porque llegaron los españoles. ¿Ves? Como que no tienen suficiente peso como para parar la tortequidad. Cuando queremos repetir los esquemas de chica de agua y quedarnos ahí, estamos dándole punto a la invasión. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Esta fotografía que sacaron los españoles de mi identidad es la que yo voy a asumir ahora, como la base de mi ser social. Hay que tener mucho cuidado, porque la propuesta de la tortequidad es seguir evolucionando. ¿Hasta cuándo? Todo el tiempo. Hasta siempre. Y mientras más intensamente, mejor. Siempre que no se pierda de vista el objetivo, que el objetivo lo hace a jugar más con la obligada. ¿Sí? Bueno, en este caso podemos pensar que estamos en el periodo de Martín Xochitl, ¿no? Entonces, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto son partes de un proceso evolutivo. Yo creo que en este momento tendríamos que centrarnos en este momento histórico y ver qué es lo que se propone, lo que se... Yo lo que veo es que todas las religiones están jodridas, ¿no? Están totalmente manipuladas, usadas, exportadas, etcétera, y que no cumple con su propósito. Bueno, digamos que no basta, que no basta. Ahora bien, cuando llegó Osea Catopisi, recuerda que el hombre tuvo que quemarse y su vida no fue nada fácil. Lo estuvieron persiguiendo desde que nació hasta que se murió, prácticamente. ¿Por qué? Porque me había algo tan poco abastado a las tortequeras. Había que renovarlo. Y antes de Catopisi no hubo uno llamado Maragüesi que tuvo que hacer lo mismo.